Hola hola a todos En este último video Quería dar la tercera y última parte De las novelas de Oregaero Ya Ya en el Canal de YouTube están todas Las novelas hasta el momento, hasta esta fecha La verdad tuve que resubrir Este video porque Me habían bloqueado al otro Y además los links Se habían perdido Y tuve que dejar todo eso Me costó Bueno, mas que todo era por El tiempo verdad Tenia muy poco tiempo y tuve que arreglar eso Lo muy bueno y lo importante es que ya lo tienen Ya Estaban accesibles, ya lo pueden Descargar En cualquier momento Cuando se escriban, aprovechen Disfruten Y tengan una Una gran lectura Bye Bueno Quería darles una gran noticia Para los que Dividieron la oportunidad de ver Este canal hace mucho tiempo Y espero que ahora puedan verlo más personas Y puedan aprovechar Y disfrutar el contenido que hay acá Después Después de mucho tiempo De pensarlo Y Saber Que Siento marina En este canal Si lo continuaba O lo dejaba o tal Como sea Entonces es decir Cambiarle de nombre Un nombre más fácil Más sencillo De que las personas lo puedan recordar Lo puedan decir Un logo Que Sencillo Ahora en adelante El canal se va a llamar AnimeBF Fácil de recordar Fácil de decir No es tan complicado Subtitulado ¡Gracias!